¡Suscríbete al canal! Así que lo vamos a pasar muy muy bien, muy mal también, muchas risas seguro, si hay sustos y tal, y bueno por lo que he estado así leyendo un poquillo por encima, la historia trata de nuestro protagonista que es un detective privado que se tiene que trasladar a un pueblo, creo que se llama Darkwater o algo así, para investigar un asesinato. Ya os digo que no me he informado mucho porque como sabéis a mi me gusta ir más o menos de cero en los juegos para ir descubriendo junto a vosotros las cosas, así que nada, no me enrollo más, vamos a adentrarnos en esta nueva historia. Capítulo 1. Agencia de investigación de Pierce, Boston. Edward Pierce, veterano de la primera guerra mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y soníferos. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesga a perder la licencia. Vale, creo que este es nuestro protagonista, Edward Pierce. Sí. Y bueno, a ver, yo creo que en este juego, bueno por lo menos por lo que se veía en el tráiler, ya os digo que me he informado un poquillo así muy poquito por encima y luego el tráiler sí que lo vi, pero ya está. Por lo que se veía en el tráiler yo creo que nos va a dar buenos momentos, lo que no sé si al ser juego, rol, RPG va a ser largo o qué, porque sabéis que no me gusta tampoco subir juegos muy largos en el canal, pero es que este juego tiene muy buena pinta. Por cierto, se me ha olvidado añadir que está basado o ambientado adéntrate en la locura, en el universo de Lovecraft. Ah, vale, tenía que impulsar. Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apieden de aquel que en su tozuda insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. ¿Veis? Lovecraft, ahí lo ponen. Por si, como se me había olvidado, me he acordado, pero mira. Por si se me olvidaban, lo recordaban ahí. Voy a subirme. Empezamos bien, ¿eh? Estoy lleno de sangre. Partida guardada, ya, ya. Tan pronto no guardan la partida, esto no augura nada bueno, ¿eh? Cuando te guardan, parecen tripas. Parecen tripas eso. Sí, de hecho, yo creo que son... Empieza bien, es que que te guarden la partida, nada más empezar, de verdad, ¿eh? Cómo se agacha, a ver. Vale, vale, vale. Esto va a ser importante. Vamos, vamos a ir así un poco agachaditos. Es que esto me recuerda un poco al comienzo de Oldash, creo que era. Vale, de momento no se ve nada. No entiendo por qué hay... Son cabezas y colas de tiburón, ¿no? O sea, como que están... Vale, bueno, vamos a continuar. Para agacharse pulsa círculo. Vale, nos han encerrado aquí, por eso tenemos que ir por ahí. ¿Qué nos han encerrado aquí? Estoy viendo a ver si se ve algo. Espérate, ¿correr? No sé cómo se corre. Vale, bueno, da igual. Supongo que nos lo dirán en... Es que quiero estar preparada, ¿sabéis? Me da mal rollo. Eso se ve muy oscuro. No, esa está cerrada también, sí. No se ve muy bien, ¿eh? Tenemos que coger el... Candelabro ese, porque si no... Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Vale, tenemos que coger esto, entonces. Sí, sí, eso ya lo sabía. Genial, genial. Así mejor. Hay una barca aquí. Nos vamos, ¿no? Parece que no se puede hacer. Uf, está subiendo la música y me está empezando a dar mal rollo. Es que la ambientación de momento es muy buena, ¿eh? Y la ambientación y la música. Es que te mete mucho ahí a darte mal rollo. Vale, ¿ahí hay algo? Corta pernos. Vale, por aquí no se puede avanzar. Y por aquí... Ah, por ahí volvemos. Vale, ¿y esto? Por aquí creo que no se... ¿Sí se puede bajar por aquí? Uf, ¿quién ha dicho eso? Ay, me da muy mal rollo. Es que no sé para dónde ir. No sé para dónde ir. ¿Y por aquí? Vale, creo que esta era... Vale, eso era la otra puerta. Hay que estar subiendo, está subiendo el volumen. Estamos subiendo el volumen y eso... Es que hemos empezado fuerte, ¿no? Porque al menos el lugar, no sé, no sé, a lo mejor no pasa nada. Pero el lugar donde estamos da muy, muy mal rollo. Por eso lo de hemos empezado fuerte. No sé si habrá susto, si aparecerá alguien, si aparecerá algo. Me ha asustado... ¿Veis lo que digo siempre? A mí me da más miedo el terror psicológico. El estar en esta ambientación que da miedo, la música, los sonidos, la voz que habla. Me da mucho más miedo avanzar que cuando hay sustos. Porque estoy como en alerta todo el rato en plan, va a pasar algo. Vale, yo voy por aquí. O sea, hay dos caminos y yo voy por el que tiene sangre y tripas de tiburón o de lo que sea. Creo que con este... Yo corro. Si me dicen que corra, yo corro. Yo corro como si no hubiera mañana, ¿eh? Porque si me dicen que corra, es que a lo mejor... Observa, me va a perseguir algo. Me parece en Voldemort. Disparale, ¿eh? No dispares al... Es que es tonto este hombre. No sé quién es, pero eres un poco tonto, hijo mío. Me da una pesadilla. Odio el whisky. Odio el whisky. Pues yo ahora también lo odio. Aunque bueno, yo no soy muy de alcohol en verdad, pero... Ahora más, más lo odio aún. Agencia de investigación de Pierce, mi oficina, que pertenece a la agencia de detectives Windward. Después de la gran guerra, decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para gente como yo. Llegan casos pequeños sin parar, adulterios, venganzas, desapariciones que no lo son. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama de verdad y debería tirar las botellas vacías, pero este sitio es mío, por el momento. Vale, aquí veo muchas cosas. Lugares, isleños, todavía no tenemos nada, oculto nada. Habilidades. Uf, esto... Aquí vamos a tener tela, ¿eh? Cero puntos, o sea, de momento no podemos gastar porque pone que tenemos cero puntos. Las habilidades medicinales ocultos solo se pueden mejorar descubriendo determinados objetos en el entorno. Vale, vale, vale. Bueno, de momento vamos a pasar de eso porque ya veis que no se puede hacer nada. El caso, agencia de investigación de Pierce. 20 de octubre de 1924. El médico podrá decir cuántas veces quiera que ya no necesito el remedio para mantener a raya los recuerdos, pero yo sé que volverán si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte, o sea que se toma algo, un remedio, para mantener a raya sus recuerdos. A lo mejor como la pesadilla que hemos tenido o algo así. A pesar del tratamiento vuelvo a oír voces en mis sueños, pero esta vez son diferentes, desconocidas. Parecen brotar a la superficie desde las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre es la que me llama? Uf. Vale, vale. ¿Y esto? Es que no sé dónde le he dado. A ver. Es que tarda y cordura. Trauma psicológico. Pesadillas. Edward Pierce es un veterano de la Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mossa-Argonne. Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido, dado que las unidades estadounidenses que sufrieron grandes pérdidas por fuego de artillería de enemigos y aliados. Se vieron obligados a mantener su posición durante días. Rodeados de los cadáveres de sus compañeros, sin comida ni medicinas y sus compatriotas los dieron por perdidos. Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce. Ahora tomas soníferos y alcohol para calmar las pesadillas que lo persiguen. Cordura estable. Confías en tus habilidades y en tu mente cartesiana. Así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos. Tus convicciones y tu percepción de la realidad. Tus conclusiones son lógicas y fiables. Esto me recuerda un poco a Amnesia, ¿eh? El tema de la cordura y todo eso. Pistas. Capítulo 1. Todavía nada. Inventario. Hay algo. Mechero. Mi viejo mechero en el que hizo una inscripción en recuerdo de la 77ª división de infantería de los soldados caídos del batallón perdido. Vale, vale, sí. Vamos a darle la vuelta. Nada, no tiene nada. ¿Y conocimiento? Nada, vale. Pues de momento estamos así. ¿Esto qué es? Me wonder why I still take these things. Son níferos. Los médicos me los recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las pesadillas, pero desde hace un tiempo han ido perdiendo efectos. Claro, si te acostumbras a tomarlos, pues al final... Al final pasa eso. ¿Tomaron una vida? No, vamos a reformarte. Vamos a reformarte, Pierce. Por cierto, sé que los subtítulos se ven muy pequeños, pero antes de empezar el capítulo he estado mirando, no se pueden cambiar el tamaño de los subtítulos. Sabéis que hay algunos juegos que cuando se puede los pongo lo más grande posible para la gente que lo ve en el móvil o en pantallas más pequeñas. Pero lo he mirado y no se puede, lo siento. Agencia de investigación... Vale, sí, esto era lo que... Sí, esto ya lo habíamos leído. Vamos a mirar... No, esto no, perdón. Voy a mirar por si acaso... Creo que dan un juego, subtítulos. ¿Veis? Es que solo se puede poner sí o no. No se puede poner tamaño. Me da rabia, pero... No puedo hacer nada. Apágalo, apágalo. Sin música. Que no me salte el copy, por si acaso. ¿Deberías hacerme de todo esto? Alguien nos llama. ¿Estás Edward Pierce? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hola, señor Pierce. Yo soy Lucy Sherifffield. En cargo de los investigadores en el de Génesis. Me llamo desde un problema con tu documento. Un fuego ha destruido algunos de nuestros documentos. ¿Es cierto? Estoy muy desculpa, pero tengo que recorgar tu información personal. De parte de tus puntos de personaje. Los puntos de personaje te permiten mejorar la puntuación de una habilidad. Ah, mira, ahora tenemos ocho puntos, ¿eh? La fuerza representa tu habilidad para recurrir a tu capacidad física. Si mejoras tu habilidad aumentarán las probabilidades de forzar puertas o mecanismos así como usar la violencia física verbal durante las conversaciones. La elocuencia representa tu capacidad para influir en los demás gracias a tu don de palabra. Mejorar esta habilidad aumenta las probabilidades de convencer o manipular a la gente. Vamos a meter ya un punto en esta porque esta me llama la atención. La percepción representa tu habilidad de buscar objetos escondidos. Si mejoras esta habilidad aumentarán las probabilidades de encontrar artilugias ocultos. Los objetos que no descubran no aparecerán en el juego. La psicología representa tu conocimiento del comportamiento humano. Si mejoras esta habilidad aumentarán las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona según su comportamiento o el análisis de objetos. Aumentarás la habilidad de descubrir el uso y el origen de la... Joder, Booker, estoy jugando a un juego de miedo, ¿no, ladrís? De verdad. Mira que estamos en el menú. La medicina representa tus conocimientos submédicos. Si mejoras esta... Aumentarás la probabilidad de diagnosticar y calcular la dosis de una droga o expresar tu punto. Vamos a mejorar esta también por el tema de... De si nosotros necesitamos medicina o algo. Aquí somos profesional. La investigación representa tu talento para indagar. Si mejoras esta habilidad aumentarán las probabilidades de comprender acontecimientos pasados gracias al análisis de un objeto o de la escena de un crimen. Lo que pasa es que... No sé si darle uno más a... Vamos a darle uno más a elocuencia. Psicología, Booker, uno más a Percepción y lo subimos a nivel 3. Genial. No sé si Psicología, Ocultismo... Vamos a uno más a Medicina y lo subimos a nivel 2. Nos quedan dos puntos, ¿eh? Vamos a darle a Ocultismo dos puntos básicamente porque... Las demás tengo 20%, 20%, 40%, 30%, 40%, 40%. Sí, de momento vamos a dejarlas así, va. Gracias por esta información, Mr. Pierce. Nuestro filo será pronto a ser up a date. Y, en un relato de manera, ¿puedo hacer una pregunta sensación sensacional? ¿Qué pasa? Como sabes, queremos que se sienta closely monitorear la progresión de nuestros contratos. Y, parece que, te han aceptado menos casos de nuevos. Trabajos es menos. Mr. Pierce, tú sabes lo que yo como lo hago, nunca ha habido más trabajo investigador de ahora. No, 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 no. Se ha mosqueado. Se ha mosqueado. Te ha dicho que pases. por el consejo de una persona a quien tengo en alta edad. Y tengo que decir que he esperado nada más que un maldito. Usted es libre de ir a cualquier vez, señor. ¿Sabes a quién hablas? Steven Webster, industrialista y art collector. Todo el mundo sabe usted. Me diga, Mr. Pierce, ¿estás capaz de manejar un nuevo caso, o eres simplemente un inebriante morto? Si te vienes a mí, significa que eres desesperado. Nadie me creen. Ellos me llevan como una vieja vieja. Sara, mi pequeña chica. Ella está muerta. Incluso tú debes saber de ella. Ella era Sara Hawkins. El pintor. Sí, todos conoce ella. La policía le acusó de matar a su familia. Todos murieron en fuego. Sara, su esposa. Y Simón, mi abuelo. No puedo hacer nada para una mujer que ya está muerta. Fíjate la verdad. Ellos dicen que ella era maldita, pero sé que es una mentira. Ella nunca hubiera hecho así. Pero si no tienes pruebas... Tengo todo lo que tengo. Mira. 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 tu dinero. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿El pintor? Llegué un papel en tu mesa. Contiene todo lo que tengo en el tema. Vale. Eh... Examinar el dossier de Hawkins. Eh... Vale. Sería la última línea. Poco antes de la trágica muerte de la chica, su padre recibió una extraña pintura, obra de Sarah Hawkins. Está convencido de que la envió ella. Me ha traído la obra para que pueda examinarla. Stephen Webster, el adinerado empresario industrial, ha pasado por mi oficina. Quiere reabrir el caso de Sarah Hawkins. Bautizado con el nombre de su hija, que murió en un incendio junto a su familia. Debo examinar los documentos que ha reunido para informarme a fondo sobre el caso. Vale. Pues... Vamos allá. Tu diario detalla tus objetivos actuales. Vale. Vamos a investigar el cuadro. Al final ha dicho que ha dejado... Vale. Algo en la mesa. Aquí. Una etiqueta de envío. Es casi elegible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial dice que el fuego empezó en el contenedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa. Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins. Un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Ya en una vida solitaria con su único hijo, Simon. Vale. Examina el dossier. Eso ya lo hemos hecho. Nada nuevo. Genial. Antes de hablar con este buen hombre... Ah, es que... Vale. Antes me dejaban examinar más cosas de la habitación. Pues nada. Vamos a examinar el cuadro. No puedo consultar el diario. Saca de estos elementos. No debería tomarse este cuadro a la ligera. ¿Por qué hemos desbloqueado esta respuesta? El informe policial habla de fragilidad mental... Ah, me deja preguntar... Ah, me deja preguntar sobre todo. Vale, vale. Esto me gusta. Ah, hay algo en esta historia que no encaja. ¿Dónde vivía Sarah a investigar? Vale. Creo que se está ofendiendo. La vida. Y la muerte. Dame un segundo, porfa. Vale. Vamos a continuar a ver si mi perro nos deja. A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? Le preguntamos... Vamos a hablarle de esto. Es que no para de gruñir. Eso es que está pasando mi hermano por el pasillo. Como le cae mal. Le gruñe. A ver, está la información. ¿Dónde vivía Sarah? Vamos a preguntar este. Porque es lo único que nos falta. Y ya lo despedimos al hombre. No, nunca he oído de ese lugar. ¿Dónde está? ¿Quién es? No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues cuando ya se ha quedado una medicina. ¿Quién es? I'm on your side Let's sum things up An artist dies with her family in a house fire Your only clue Is a sort of Premonteri painting sent from dark water Right before her death Correct And the rumors about her supposed folly Which you don't totally deny Find that warehouse Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death You'll be handsomely compensated All right, I'll take the case I'll go to Darkwater I'm looking to the death of your daughter Thank you Mr. Pierce I didn't expect any less coming from a man in your situation Something's queer But it's not like I have a choice Vale, vamos a ver los nuevos objetivos Solo queda partir hacia Darkwater Seguro que encuentra algo sobre Darkwater en biblioteca, vale Bueno, no puedo navegar Vale, a ver No, esto sigue igual Vale, Stephen Webster Edad 63 Provisión hombre de negocios Un rico hombre de negocios Muy respetado en la zona de Boston Stephen Webster vino a verme Para que investigara la muerte de su única hija Sarah Hawkins Este hombre no acepta negativas ni verdades incómodas Está dispuesta a todo para demostrar que su hija no estaba loca Charles Hawkins Creo que este está así porque está vivo y estos como supuestamente están muertos Están muertos Están en Gris Es un naviero de 41 años Fue una persona muy conocida en Darkwater Al ser heredero de una familia de navieros Solía viajar mucho Conoció a Sarah Hawkins en un viaje a París Se enamoraron Se casaron y Hawkins le llevó a la remota isla de Darkwater Qué bonito, ¿no? Lo de París Tuvieron un hijo al que llamaron Simon Y vivieron una vida muy discreta y reservada Aquí ya... Pues mira, sí que sale muerto Se han extendido más, ¿eh? Es una pintora de 33 años Conocida por su atormentado universo artístico Me estoy notando la alergia Dame un segundo Vale, lo siento que entre el perro, la alergia y todo Ya empezamos el capítulo ahí con un montón de recortes Vale, se convirtió en un personaje de culto Gracias a sus extrañas obras y sus escasas apariciones públicas Recuerdo que una vez me dijo algo así como Pinto lo que los sueños me susurran Su matrimonio con Charles Hawkins Hace años sorprendió a los columnistas de la alta sociedad Una rica heredera de Boston Famosa por salir de fiesta en fiesta Decide seguir a su nuevo marido para vivir recluida en la isla de Darkwater Desapareció de las portadas de los periódicos Y nadie ha vuelto a saber de ella desde entonces Incluso su muerte en un incendio sigue siendo un misterio a día de hoy Su padre Stephen Webster es el único que intenta Porque no va No, no, no se puede bajar más Es que está incompleto Bueno, pues que intenta, me imagino, descubrir lo que ha ocurrido Ay, pobrecito, 11 años Simon Hawkins, 11 años estudiante El único hijo de Sarah Charles Hawkins Murió en el incendio en el que ha fallecido toda su familia Obra de Sarah Hawkins Artista visionaria e intuitiva para unos Impostora sobrevalorada para otros Lo cierto es que Sarah Hawkins no deja indiferente a nadie Esta pintura misteriosa y reservada ofrece al mundo imágenes insólitas Llenas de colores violentos y trazos salvajes Si sus pinturas reflejan su visión del mundo Entonces vive en un portal abierto a otras dimensiones Extrato del cuaderno de notas de Edward Pierce, detective La verdad es que tiene un parecido El monstruo de aquí al monstruo de nuestras pesadillas, eh No sé En este cuadro se observa una celuleta monstruosa que amenaza a una mujer y a un niño Se distinguen llamas al fondo Stephen Webster, el padre de Sarah Hawkins Cree que tiene alguna relación con la muerte de su hija ¿Puede ser que el marido fuera malo? Y entonces, con este cuadro representa que ella y su hijo estaban en peligro Porque su marido era malo En plan, que les hacía daño Vale, vale Vale, esto es lo mismo de antes Al dueño del bar que me contrató no le gustó la manera en la que cerré el caso Pero cuando vives al margen de la ley no hay mucho con lo que atacar a un detective privado que tiene pruebas en tu contra Vale Vale, esto es lo de antes El marido nunca entendió que su mujer le hubiera abandonado Me estuvo llamando durante semanas después de terminar la investigación Hombre, pobrecito El aprendizaje de la medicina volumen 1 Un trabajo denso dirigido a becarios y jóvenes profesionales El primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas Ah, esto Hemos subido medicina Creo que hemos subido medicina Sí, al coger el volumen este Esto mola, es como los libros de The Council, en verdad Antes de ser un lector insaciable vamos a cerrar esto, que no tiene nada Ha dicho que en la biblioteca tiene más información de Darkwater Pero que no vamos a beber Es que no veo nada Esto de aquí Vale, la isla de Darkwater lleva habitada desde el siglo XIV y todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas El romanticismo de estos emocionantes testimonios de creencias ingenuas y primitivas no deben engañarte No olvides la violencia de sus dioses Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas ¿Se trataba de un dios del mar o del sueño? Nadie lo sabe Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas Todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en la costa de Massachusetts Vale, creo que quitando esto ya lo hemos investigado todo Así que vamos a ver esto Vale, pues nada, vámonos, ¿no? Y aquí, mira, un punto Hemos ganado El caso de Sarah Hawkins Pierce toma el caso de Hawkins La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce Pues parece que capítulo 2 O sea, ya hemos terminado el primer capítulo que es un poco así introductorio Y vamos al capítulo 2, al puerto de Darkwater Y es lo que iba a decir, que por la imagen y eso parece que nos vamos a trasladar a ese lugar, ¿no? Porque esto parece así como una especie de puerto, no sé Pero bueno, de momento, mola, me mola el caso, ¿sabéis? El misterio que le envuelve Yo creo que por la pintura No sé, igual me equivoco Pero es que tiene toda la pinta de que el marido era malo O si no representa al marido, a lo mejor se sentía perseguida o acechada por un monstruo Es que parece que sea el marido, ¿sabéis? Porque si no hubiera pintado a ella, a su hijo y al marido y al monstruo Pero no, ha pintado a ella, a su hijo En plan como que temía por su vida y por la de su hijo Y bueno, eso suponiendo que sea ella, que yo creo que sí Que sabrá representada si yo ya sabéis que a mí me encanta hacer teorías A lo mejor me equivoco A lo mejor no me equivoco, no lo sé Pero bueno, mola hacer teorías En los comentarios, ya sabéis que me podéis dejar vuestras teorías también Pues sí, nos dirigimos por lo que se ve a Dark Water La introducción Me imagino que será nuestro protagonista Que aún no le hemos visto la cara Porque como es en primera persona Me gusta la música de fondo Genial, tengo curiosidad por saber Que nos encontramos en la isla Cal of Cthulhu O Zulu También me había dicho que se pronuncia Zulu o Tulu Da igual, yo diré Cal of Cthulhu Hasta que vea otra pronunciación que me guste más Y ya está Seila se llama el barco No, es Zila Vale, la C la había confundido con una E Es Zila Ah no, vale, vale Creía que ese era nuestro barco Nuestro barco es ese, el que viene Stay on board There's guys coming to unload Welcome to Dark Water Island, Mr. Pierce Why, thank you, Captain Fitzroy So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? Ah, a sad story that we would all prefer to forget Charles Hawkins may have been a landlubber But he was a good man And his wife, Sarah Hawkins Ah, nice young woman And a great painter What a tragedy You know what? Go have a drink at the Stranded Whale What you need is a good pick-me-up Mitchell may not be very welcoming But his bar holds a surprise for you As for me, you'll find me at the Harbormaster's office Vale, vale, vale If it's the Hawkins family that brings you here I have a pile of documents that should interest you Understood I'm going for a look around the docks Nuevo objetivo, hablar con Fitzroy Eh, hablar con Fitzroy Muelles de Dark Water A medida que me acercaba a las costas de Dark Water Observé las espesas nubes que tapaban el cielo Estaban tan cerca del agua Que parecían tener la intención de empalarse En los afilados arrecifes que rodean la isla Se ofrecí a ayudarme Fitzroy El capitán del único barco capaz de llegar hasta el continente Es posible que tenga en su Haber unos documentos de Charles Hawkins Fitzroy me ha aconsejado ir al bar del puerto Mencionó cierto tónico estimulante Supongo que es una buena excusa para conocer la zona también Los pescadores se han reunido junto al cadáver de una orca Podría ir a echar un vistazo Quizá la policía tenga información relevante El capitán Fitzroy se ha ofrecido a compartir conmigo Sus descubrimientos sobre Hawkins En el archivo de la capitania del puerto Vale, tenemos que ir al bar Hablar con Bradley Hablar con Fitzroy Tenemos un punto Vamos a dar la elocuencia Sí Vamos a validar Valida, valida Espera aquí Esto ya está Vale, genial Isla de Darkwater Podría parecer que el mundo ha olvidado la existencia de esta roca aislada junto a la costa de Boston Es un islote inhóspito cuyo entorno está formado por acantilados y arrecifes Con una sola salida al mar Sus únicos habitantes conocidos son los descendientes de los balleneros que establecieron allí una base de suministros en el siglo XIX La caída de su actividad fue un duro golpe para esta comunidad y creo que el único negocio de la isla que sigue dando beneficio es la institución médica que alberga Puede verse todavía el casco de Escila El último barco ballenero que consiguió atrapar una presa Actualmente los marineros recorren los muelles en busca de algún encargo con el que ganarse el pan Una banda de contrabandistas se ha establecido allí y está arrasando el territorio del capitán Fitzroy El último marinero en posesión de un barco capaz de navegar hasta el continente La edad de oro de la caza de ballenas hace mucho que pasó a la historia en este lugar Vale, pues ahora de momento ya está Ah, esto es lo que hemos ido cogiendo, vale, en la habitación Vale, aquí tenemos a Fitzroy No tenemos ninguna especie de mapa del lugar No, me parece que no Vale, ha dicho que fuéramos al bar Supuestamente también tenemos que investigar eso Y tenemos que hablar con él también ¿Vamos al bar primero? ¿Algo va a pasar? Están tan felices, eh Pero ¿qué hace nuestro protagonista entrando así? O sea, es que no le ha hecho nada el otro, ¿no? Solo le ha mirado mal Pero no le ha hecho nada Es que no he sido yo quien venía pidiendo guerra, perdona El tipo no ha mostrado respeto, creo que exagera Vamos a ser educados, ¿vale? Vale Vale Inveciado sobre dar el gote, pedir una bebida, marcharse, busco el almacén Inveciado sobre, ¿por qué la ballena varada? ¿Por qué? El otro El abuelo El abuelo Creo que este bar ha estado aquí mucho tiempo ¿Qué puedo decirte? Yo soy un nostalzico El nombre nos recuerda a la la edad de Darkwater Cuando nuestros abuelos se quedaron durante un mes y llegamos Y se quedaron en la piel y lluvia de los abuelos que los abuelos Me hace gracia ver los cánticos. Sí, esto. Vale, no es hablar mal, si es cierto, no hablemos más de Sara. Es cierto que eran extraños. Vale, vamos a decirle esto, a ver si le sonsacamos. Vale, sí, le tenemos que preguntar sobre, vamos a decirle sobre el almacén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, esta creo que la habíamos preguntado, ¿no? Indagar. ¿A quién nos rige la ley seca? ¿Pedieron una bebida? Ay, yo quiero reformar al personaje, pero si dice que es un estimulante y tal, me vamos a probar un poquillo del lugar. ¿Te imaginas que nos droga? No sé, no sé. Vale, entonces ya está. ¿Esto afectará a tu destino? ¿Esto afectará a tu destino? Espero que para bien. Yo creo que vamos a marcharnos ya, ¿no? Vale, voy a ir al bar. Amigo, lo siento, es que mi personaje es un poco impulsivo, ¿sabes? No, yo no quería patearte. Vale, vamos a investigar. Me da la mano, ¿eh? Tiene marcas. Qué felices. Sí, 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 mola, ¿eh? Sí, dos sirenas. Es cierto. ¿Qué canción es? Es el fin de la era de los balleneros. ¿Gracias? No, no. 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 ¿Qué reporte? El que está enfriado justo detrás de ti. Nuestros padres sabían su carne. Y fue delicioso. Vamos. Vamos a mirar. Venga, hasta luego. Ah, es esta. Pesca milagrosa. El Estila regresa a Puerto para salvar Darkwater del hambre. Habíamos perdido la esperanza. La tripulación del Estila, lo que queda de ella, retornó al puerto de Darkwater la tarde del martes. Los lugareños acudieron a la carrera de los muelles para dar la bienvenida al último ballenero de la isla y quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura que la valiente embarcación traía a bordo. El cetáceo, superior en tamaño incluso a las formidables ballenas dentadas, llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar en parte por las bordas, lo que explica perfectamente el apelativo por el que ya se le conoce, la pesca milagrosa. Los supervivientes relataron una aterradora historia sobre su peligrosa travesía, pero también cantaron las excelencias de la carne de la criatura, inigualable por su calidad y sus innumerables beneficios en materia de nutrición. Es indudable que el extraordinario tamaño de la ballena permitirá alimentar a muchos de los habitantes de Darkwater y pondrá fin a la hambruna que padecía la isla. Almacén en alquiler El señor Marx pone su almacén en alquiler a partir de junio para actividades pesqueras como taller o espacio de almacenaje. Los interesados pueden ponerse en contacto con él a través de su periódico favorito... Vale, velada especial en la ballena varada... Vale, eso ya es noticia que no nos interesa. Los luganeños llevaban pesca milagrosa la última captura de los balleneros. En 1847, cuando las ballenas comenzaban a desaparecer de los caladeros de pesca de Darkwater, la tripulación del estilo atrapó una presa descomunal, casi monstruosa, que acabó con el hambre en la isla. Aún hoy se celebra ese día. Un artículo de la época decora una de las paredes del bar. Es curioso que el recuerdo parezca tan vivo, como si los supervivientes lo hubieran mantenido. Vale. Pues mirad, esto se ha desbloqueado al haber hablado con esta gente, ¿eh? Porque antes... O no me fijaba... No, no, no salía eso, creo. A ver, señorita, que usted se me ha quedado mirando antes cuando le he dado una patada al otro hombre. Pues sí que le gusta beber, nada... ¿Qué hace usted en un sitio como este? Vale, vale. Vale, vale. Tranquila, ya te dejamos en paz. Es que lo otro me parecía muy típico lo de... que hace una chica como usted en un lugar como este... Está cerrado, vale. Ok, pues vamos a ir Y esto de aquí? Ya tiene más pinta Ok, son contrabandistas Vale, a lo mejor no me van a dejar pasar aquella parte del pueblo, de la isla Hasta que haga los objetivos que tenemos que hacer Mira, la gente Bradley Ah, mira, de medicina Vale, vamos a hablar con el poli Preguntar por el almacén Esos marineros se alteran por nada Esto les supera totalmente Si le preguntamos por el almacén Ahora mismo está cabreado Si preguntamos por el almacén Igual nos manda la mierda Si nos ponemos a favor de los marineros Nos manda la mierda Vamos a ponernos a favor del policía Vale, pues nos queda solo hablar con Con Fitzroy Nos había dicho que iba a estar ahí Así que vamos a hablar con él Yo creo que en breves Mira el candelabro Lo podemos... No Vale Yo creo que en breves dejaremos el capítulo Bueno, muchísimo el lugar, eh Porque llevamos casi una hora Que para ser así Primer capítulo Y tal Me parece que está bien Vale, te damos la otra puerta Pero bueno Por eso, porque como ha sido Un poquito de introducción Conocer un poquito de la historia Nuestro personaje y tal Capitán, los términos de nuestra Acuerdo están bien claros Mantener a sus hombres bajo control Provocarnos es un lujo Que no puede usted permitirse No hace falta que responda este mensaje Limítese a pagar a su portador Cut Han memorizado una nueva pista Carta amenazable Propietario del bar La ballena varada Vale, lo de lugares Lo de la ballena varada ¿Hay pistas? Ah, mira Lo de la pesca milagrosa Es una pista Vale, vale, vale Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a mirar Ah, es un timbre Vamos a mirar un poquito esto Y ahora hablamos con Con Fitzroy Vale, es un retrete Vamos a cerrar la puerta No es la cosa que huela mal Y se escape el olor No, pero ya Prácticamente se ha medio borrado Por aquí nada Bueno, vamos a mirar por aquí Volumen 2 de Medicina O sea que acabamos de subir Un punto de Medicina Genial, genial, genial No hay nada que mirar aquí Ahí tampoco A ver qué encontramos por aquí En esta fotografía Un hombre que se parece Al Capitán Fitzroy Posa en el puente de un barco Tiene una pata de palo A lo mejor Era su padre Vale, no hay nada aquí Creo que es la pata de palo Vale, pues No podemos saltar por ahí, ¿no? Vamos a bajar A hablar con Fitzroy Porque creo que todo esto Ya lo hemos visto Vale, a ver, amigo mío Cuéntanos lo que nos trae Que contar Vale, es esta Solo unas pocas fechas Son legibles aún 1890, 1907 Y una última Medio borrada El resto del documento Está tachado ¿Quién tendría interés En ocultar esta información? Ah, vale Que se va A ver, supuestamente Tenemos que hablar contigo Otra vez Vale, hablar de Darkwater Sus documentos Venga, vamos a preguntarle Por los documentos Pensé que la pesca se sobe en 1847 ¿Cómo se ha ganado la vida a Charles Hawkins? ¿Cómo se ha ganado la vida a Charles Hawkins? ¿Cómo se ha ganado la vida a dar Dios? Venga, vamos a preguntar ¿Cómo se ha ganado la vida a Jack Hawkins? antes de ir al grano. He visto la horca del muelle. ¿Qué es eso? El hombre de esa fotografía se va a preguntarle por el nombre de la fotografía. Me da curiosidad. Su padre. Sí, sí, la hemos visto. Vale, genial. ¿Quién es Kat? Tierra la santación. Vale, he visto la horca del muelle. Sí, la pesqué. Sí, la hemos leído ya, en verdad. ¿Preguntamos esto? ¿Qué puede haberla matado? ¿Por qué la devuelven al mar? No. No. Vale, vamos a volver. Vamos a preguntarle ya por el almacén. Creo que es donde está el hombre ese apoyado. ¿Pertenecí a los Hawkins? ¿Me subestima esto? ¿Le parece un juego mentir? Esta, ¿no? Vale, lo que me estoy dando cuenta es que al haber investigado, al haber hablado, preguntado cosillas, tenemos información que nos hace desbloquear respuestas. Si no, no podríamos... tendríamos que haber dicho no tenemos ni idea y tenemos desbloqueada la respuesta de decir es de los Hawking. ¿Dónde decía que está el almacén? Vale, no, macho, sí, ya está. Vale, me ha sido usted de mucha ayuda y ya que está la partida guardada, vamos a dejar el capítulo aquí, creo que llevamos más o menos justo una hora aproximadamente y lo dicho también he querido hacer el capítulo un poco más largo por el tema de que decía antes de que la introducción al juego, vamos un poquito lentos aún, hemos conocido un poco el personaje, el caso que vamos a investigar, la isla de Darkwater, ay mira los contrabandistas ya se están moviendo, a lo mejor es para que vaya por allí o bueno no sé, mira están moviendo la ballena o la orca para tirarla al mar y bueno pues eso, es un poco lento al principio porque nos dan mucha información, mucho texto, yo sé que eso a lo mejor se los puede hacer un poco aburridilla, a mí me gusta porque vamos metiéndonos más en la historia, vamos descubriendo más cosas y tal, pero bueno yo creo que ya conforme vayamos jugando encontraremos textos, información, pistas y tal porque somos un detective y es lo que necesitamos encontrar, pero yo creo que también irnos alternando también con un poquito más de acción y eso. Y bueno pues espero que os haya gustado este primer capítulo y nos vemos en el siguiente. Besito y hasta la próxima.